Compobus S Compobus S es un bus propietario de Omron, en principio tiene ya algunos años, pero se sigue comercializando por sus prestaciones y porque tiene un precio bastante razonable. Las unidades que se conectan al bus son estas, las SRT2, de las cuales tenemos modelos de entradas y salidas digitales de 4, 8 y 16 puntos. También tenemos una unidad mixta de 8 entradas y 8 salidas y un par de unidades analógicas. Es un bus de campo muy sencillo. Las principales características de Compobus S las tenemos en principio en esta tabla. La velocidad en principio puede parecer que no es muy alta, 750 kbps, pero hay que pensar que el volumen de datos que tienen que transmitir y fundamentalmente de entradas y salidas analógicas no es muy alto, con lo que es más que suficiente. Ese sería un modo. En modo de alta velocidad también tenemos otro modo de funcionamiento, el modo de larga distancia, donde la velocidad se reduce a solo 93,75. Pero, a cambio de ello, lo que vamos a tener es que la distancia máxima que puede utilizarse con el bus, en vez de los 100 metros que tendríamos en alta velocidad, aumenta hasta los 500 metros en modo larga distancia. Lo que caracteriza a este bus quizá es que es probablemente el más rápido del mercado, no en cuanto a velocidad de transmisión, sino a los tiempos de respuesta. Estamos hablando de que, en modo de alta velocidad, pueden ser 0,5 milisegundos lo que tarda en sondear todos los esclavos de la red. 0,5 milisegundos es medio milisegundo, con lo cual es posiblemente el bus más rápido que existe. Es un bus, en principio, de cuatro hilos, donde vamos a tener dos conductores de señal y dos conductores de alimentación. Todos los esclavos se van a ir comunicando, se van a ir alimentando y comunicando a través del propio bus. Y sí que vamos a tener una resistencia terminal en los extremos para evitar reflexiones en la línea y que se puedan perder datos. En principio, las topologías, la recomendada, la que nos va a conseguir la máxima velocidad, es una topología en línea. Además, aquí vamos a tener una distancia máxima de hasta 500 metros. Pero también se puede hacer una topología de tipo árbol, con ramificaciones. Pero tendremos que tener en cuenta que, en ese caso, vamos a perder una longitud total, siendo esta más reducida, solamente de 200 metros. El cableado, como hemos dicho, son cuatro cables. En principio, cobre estándar de 0,75 milímetros cuadrados. Normalmente, ese es el tipo de conexión que vamos a hacer, con un conductor normal y utilizando los propios terminales de la unidad esclava para hacer los puentes y proseguir con el bus. Pero también vamos a tener un cable plano, otro cable con conector redondo, que nos va a facilitar el poder hacer las derivaciones. Para el control de la unidad, en la serie CJ, tenemos la SRM21, aunque también hay otras unidades maestras de Compobus para la serie CS y para los CQM1H. En principio, en esta unidad tendremos los típicos LED de estado y después dos switches rotativos con los que vamos a determinar el número de unidad especial. Los números de unidad especial en OMROM son importantes porque van a determinar en qué área de memoria FI, o a partir del 2000, van a estar direccionados los datos de esa unidad. Vamos a tener en cuenta que para cada unidad especial se reservan 10 canales, empezando en el 2000. Entonces, si la unidad es 0, esos canales serán el CO2000. Si la unidad especial es la 1, aquí ajustamos un 1, estarán en la 2010. Si ajustásemos un 20, pues estaríamos 2000 más 20 por 10 en la 2200, es donde estarían esos canales de configuración. Debajo vamos a tener otros switches de configuración, donde ajustaremos primero el número máximo de puntos de entrada y salida que vamos a tener. En este bus podemos tener un máximo de 128 entradas y 128 salidas. Lógicamente, si sumamos, vemos que nos pasamos, nos vamos a 256 puntos de entrada y salida, sobrepasamos los 160 puntos que tendríamos en 10 canales. 10 canales a 16 bits son 160 puntos. Entonces, en este pin lo que vamos a determinar es si esta unidad especial va a ocupar solamente un número de unidad especial o va a necesitar dos números de unidad especial. Según cómo lo configuremos, según el número de esclavos que tengamos, haremos un ajuste o haremos otro. Es uno pin es el modo de comunicaciones, el modo de alta velocidad o larga distancia. Después, el modo de parada de comunicaciones, es decir, si se desconectase a algún esclavo de la red queremos que se detenga la comunicación o bien que siga comunicando con el resto de los esclavos. Y por último, el pin 4 de registro de los esclavos, donde pasaremos a registrar a los esclavos en un área de memoria desde la que podríamos hacer una supervisión. Por último, el conector del bus, donde tendría dos conectores de alimentación para la unidad y después de ahí nos saldrían los cuatro cables de alimentación del bus con los dos de alimentación para los esclavos y los dos de señal. De este tipo de tarjetas, en principio podríamos, si la CPU del PLC lo permitiera, hasta 40 tarjetas maestras conectadas al mismo PLC. Con lo cual, la capacidad de expansión es bastante elevada. Y hay que significar que en cada uno de los nodos podemos tener un máximo de 32 nodos, 16 nodos de entrada, 16 nodos de salida, pero cada nodo va a tener 8 puntos como máximo de entradas o 8 puntos de salidas. Es decir, si tengo una unidad de 16 entradas o salidas, esa unidad va a ocupar dos nodos. En ese caso, debo tener en cuenta que si el nodo, el número de unidad es par o es impar. Si el número que le asigno yo a la unidad, porque esa unidad, aunque ocupe dos nodos, yo solo le puedo asignar un número, si ese número es par, nos va a coger ese mismo, el nodo que le haya ajustado, por ejemplo, si le asigno el 4, va a coger el nodo 4 y el immediatamente posterior, el 5. Y si el nodo que le ajusta la unidad es impar, entonces va a coger el número de nodo impar y el immediatamente anterior. En cuanto al diseñamiento, es decir, dónde van a estar los bits de entradas y salidas, hemos dicho que dependen del número de unidad especial que le asignemos. Y para ello tendremos esta tabla, dependiendo si la configuramos hasta 8 esclavos de entrada y 8 de salida, o si la configuramos para 16 esclavos de entrada y 16 esclavos de salida. En este caso, me ocupará solamente de unidad especial, 10 canales, mientras que si lo configuramos de este otro modo, me va a ocupar hasta 20 canales. En este ejemplo, vamos a hacer esta configuración, entonces, veámoslo con un poco de detalle. Si ajustamos, en principio, la unidad especial va a estar ajustada como unidad especial 1, eso quiere decir que sus entradas y salidas estarán en el CIO 2010, a partir del 2010. Y de ahí tendremos las direcciones de los esclavos. Primero estarán las salidas, es decir, los nodos 0 hasta el 7 me van a ocupar esta área de memoria, del 2010 al 2013. Mientras que después estarán las entradas, del 2014 al 2017, y después vamos a tener otros dos canales donde podríamos consultar el estado de los esclavos. Por ejemplo, si tuviésemos un nodo de entradas configurado como 0 y que solamente tuviese 8 entradas, sus direcciones estarían aquí. En el CIO 2010, primera palabra más 4, es decir, 2014, pues serían estos 8 bits. Si después tenemos un nodo, por ejemplo, de 16 puntos de entradas y salidas, configurado como esclavo 4 o como esclavo 5, como es de 16 entradas, va a ocupar el esclavo 5 y además el esclavo 4 y va a ocupar todos estos bits. Por tanto, del CIO 2016.0 al CIO 2016.15. En cuanto a las salidas, estarán antes. Si, por ejemplo, tenemos un esclavo configurado como nodo 7, ese va a ocupar el número de nodo 7 y la unidad en enta anterior, si es de 16 entradas, como es el caso, donde tendremos entonces que sus salidas estarán en los bits 2013.0 al 2013.15. Vamos a hacer un ejemplo directamente. Para ello tenemos un CJ1M con, en principio, la CPU11.0, es correcta. Y lo primero que tenemos que hacer será configurar la tabla de entradas y salidas y rellenarlo con las unidades que tengamos. En principio, lo que tenemos aquí es, primeramente, una ID211, una entrada de corriente continua. Después, en el bastidor, tenemos una OD212, también una entrada de salida básica. OD212, salida transistor. Y después, tenemos nuestra unidad maestra de Compobus S, que la tendríamos ahí en los adaptadores de comunicación. Y es la SRM21, que como vemos, hay dos. Si la hubiese configurado en modo hasta 256 puntos dentro de la salida, tendría que haber seleccionado esta unidad. Y veríamos ahí, me indica que está ocupando los canales. Como la he configurado con el pin 1 a 0, en principio, esa sería la unidad que tengo que seleccionar. Si en un momento dado cambiase el modo de funcionamiento, porque agregase más esclavos, tendría que quitar esta unidad y añadirle y sustituirla por la otra. Al introducir la unidad, me va a pedir que le diga el número de unidad especial que va a ser. En principio, la tenemos ajustada como unidad especial 1 y aceptaríamos. Si ahora nos conectamos al PLC, le tendría que cargar esta tabla de entradas y salidas para que no tuviéramos errores. Y que él sepa que a partir del 2010 va a tener una serie de entradas y salidas. Y ahora podríamos hacer un programa en el que, utilizando las entradas y salidas que tengo yo aquí conectado en el PLC, hacer que se me activen algunos bits de la periferia. En este caso, lo que tenemos es un pulsador normalmente cerrado, un pulsador de paro, conectado a la entrada 3 del nodo 0. Si nos vamos a la tabla, vemos que el nodo 0 de entradas, por tanto, la entrada 3 del nodo 0 sería el bit 2014.3. Pues entonces, le damos el 2014.3 y por ejemplo, con este lo que quiero hacer es, vamos a enviarle un 0. Es decir, voy a mover un 0 al canal de salidas, que en este caso lo tengo configurado, el canal de salidas. Tengo un esclavo aquí, como nodo esclavo 6, me ocupa el 6 y el 7. Es decir, en principio sería el 2013. Por tanto, muevo un 0 al canal 2013. Vemos también que, como le he cargado la tabla de entradas y salidas, el GILA reconoce que ese canal es un canal de salidas. Además, tengo un pulsador de marcha, un pulsador normalmente abierto, conectado en la entrada 1 del nodo 0, es decir, 2014.01. Y con este lo que vamos a hacer es un move de, por ejemplo, FF00, es decir, poner a 1 8 bits del canal 2013. Y también tengo conectado el bit 15 de este esclavo, del esclavo 5, que comprende el 5 y el 4, porque es una unidad de 16 entradas, es decir, será este bit de aquí, el 2016.15. Entonces, 2016.15, se correspondería con la entrada que tengo cableada. Lo que vamos a hacer es mover, por ejemplo, un almohadilla 00FF, es decir, poner a 1 8 bits del canal 2013. Muy bien. Vamos a conectarnos y le vamos a cargar este programa. Bueno, pues acabo de darme cuenta de que me he equivocado. Lo que tengo cableado es este esclavo, el 7 y el 6, en las salidas, y en las entradas tengo este el 5 y el 4. Entonces, las direcciones realmente van a ser para este esclavo, es decir, no es ese, no es el 2016.15, sino que es este el 2017.15, porque tiene esta dirección. Vale, pues entonces el 2017.15. Y el canal de salidas que tengo que monitorizar no es el 2013, no es el bit 7 y 6, el esclavo 7 y 6, sino que es el esclavo 4 y 5, es decir, el 2012. Pues nada, lo corregimos en un momento. 2012. 2012. 2012. Y 2012. Y ahí lo que vamos a monitorizar es el 2012. Muy bien, nos conectamos. Y le hacemos la carga. Y ahora sí que... Si activamos ese pulsador que se corresponde a este bit de aquí, el 2017.15 se me activan esas ocho salidas. Si activamos este otro, el 2014.1 se me activan las otras. Y si activamos el 2014.3, que es el normalmente cerrado, se me desconectan todas. Y ya está, no tiene más. Es decir, lo único que hay que tener en cuenta con Pobus S es establecer el modo de funcionamiento, asignarle el número de unidad especial, y a partir de ahí, las 19 esclavos son fijas en función de la tabla de direccionamiento y en función de que tengamos hasta ocho esclavos o hasta 16 esclavos. Y en principio no hay más. Y mucho cuidado en tener mucho cuidado con los microinterruptores a la hora de hacer el ajuste de nodos. Tener claro que si se le asigna un número de nodo par y la unidad es de 16 entradas, va a ocupar el nodo par y el inmediatamente posterior. Y si es una unidad de 16 entradas o salidas, si le asignamos un nodo impar, va a ocupar ese nodo impar y el inmediatamente anterior. Y si tenemos una unidad de solamente 4 bits, de 4 entradas o de 4 salidas, hay que tener en cuenta que los otros 4 bits de los ocho que tiene cada nodo, en principio esos se van a despreciar y se van a perder.